Tantas peleas donde volaron gritos y los insultos Una guerra de orgullos y el tuyo fue más astuto Frente al espejo es lo que a diario me discuto Porque te vas de la nada si juraste un siempre juntos Yo dejé hasta mis amistades por darle mi tiempo Una mujer llena de cualidades que al final resultaron ser una farsa Para decirte tus verdades las palabras no me alcanzan A veces quisiera no haberte conocido A veces creo que te di más de lo debido Y mereces una persona fría que te ignore Si quieres irte vete y no esperes que te llore Porque yo sé que va a llegar alguien que sí valore Cada palabra tierna o cuando le de flores Y a ti cuando el karma te devore Sé que vas a volver pero yo no por más que me implores Pensaba que contigo todo cambiaría Que tú te quedarías Tú eres mi sol y mi luna Cuando todo fue una tortura Tú me diste alas para volar Dime qué pasó No lo puedo soportar No, 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 no Que te quiera tanto y ahora te vas Tú me diste alas para volar Que te quiera tanto y ahora te vas Ahora te vas Ahora te vas Ahora te vas Bien pero no vuelvas jamás Haz lo que quieras con tu vida y la mía Déjala en paz Que al final de cuentas me hiciste un favor Al descubrir que no valía la pena darte mi amor Te confieso Estaba hipnotizado con tus besos Por ti lo daba todo Te tenía un amor intenso Pero soy De los que si se vaya no regreso Pues no caigo dos veces Con la piedra que me tropiezo Te di mi vida Te di mi alma Te di mi fuerza Te bajé las estrellas Te traté como princesa Te di mis besos Te di mis brazos Quise correr por ti Pero solo caminé en falso Quisiera ser igual que tú Darle vuelta al renglón Devolver el tiempo Y como tú romperte el corazón Pero Aunque los motivos me sobran No hace falta vengarme Ya que la vida sola te las cobra Pensaba que contigo todo cambiaría Que tú te quedarías Tú eres mi sol y mi luna Cuando todo fue una tortura Tú me diste alas para volar Dime qué pasó No lo puedo soportar No, 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 no Que te quiera tanto y ahora te vas Tú me diste alas para volar Que te quiera tanto y ahora te vas 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 Pensaba que contigo todo cambiaría ¿Cómo te quedaría? Tú te quedaría Tú eres mi sol y mi luna Cuando todo fue una tortura Ahora te vas Ahora te vas Ahora te vas Cuando todo fue una tortura Ahora te vas Gracias por ver el video.